Hola, míster. Buenas noches. José Luis Calderón, del Diario Marca. El equipo se ha desatado a nivel goleador en el segundo tiempo, pero no sé con qué sensaciones se ha ido al descanso después de que el equipo gozase de tantas ocasiones de gol, algo de lo que se ha venido usted quejando, de que no mataba los partidos. No sé con qué sensación se ha ido al descanso después de ver el primer tiempo. Bueno, sabemos que la importancia de tener ocasiones, hemos tenido muchas, la primera parte, vamos al descanso con 3-1, pero al final podemos, y yo tengo que estar contento con lo que hicimos, no solo los goles porque marcamos seis, pero sobre todo la actuación de todos, porque además son jugadores que, bueno, que no, mucho, por mucho, muchos jugadores no juegan siempre y lo que hicieron hoy ha sido fenomenal en el ritmo, en la seriedad del partido, del minuto uno hasta el final, bueno, hemos tenido un poco de dificultad ratos, pero normal, pero muy contento por la actuación de todos. Buenas noches, entrenador Tomás González Martín, de la ABC. Dentro del buen juego general, me gustaría que me opinara, ¿qué opina de la nueva exhibición de Isco y también de James, que lleva tres goles en dos partidos, que no se juega habitualmente y que sigue diciendo que quiere quedarse aquí? Sí, bueno, contento por su actuación, sus goles, como tú decías, la actuación también de Isco, que ha sido tremendo, de Marco, también Asensio, bueno, en general, de todas formas, de todos, de todos. Lo bueno es que los jugadores que juegan menos están ya, están metidos, físicamente no se ha notado nada, ¿sabes? Al contrario, yo creo que físicamente están muy bien y demuestran, quieren jugar. Y luego la dificultad que yo tengo es esto, ¿sabes? Va a decir ahora a un jugador jugando así que no va a jugar el próximo partido. Es el peor, para un entrenador es la peor cosa que existe. Pero es así, sabemos que yo tengo un grupo fenomenal y todo lo bueno es que están ya preparados por el reto final, que ahora nos quedan solo finales y partidos importantes. Hola, Zinedine, soy Jaime Rodríguez del Mundo. Quería preguntarle por Isco, ha visto que el estadio de Rehazor le ha ovacionado, su carrera supongo que algún día también le pasó. No sé qué ha sentido en esos momentos cuando ve que es un jugador rival, un estadio como este le aplauda. Sí, no pasa muchas veces esto, pero es verdad que hoy la actuación de Isco ha sido fenomenal. Ha sido fenomenal, no solo... Es que hace cosas que no todo el mundo hace en campo. Y como tú decías, bueno, es el público... Lo ha felicitado. Entonces, me alegro por él, me alegro por su trabajo. Siempre está... Cuando tiene que jugar, siempre cumple y me alegro. Hola. Buenas noches, Leonardo, yo vi el país. Quería preguntarle, visto el partido de hoy, sobre todo ritmo, velocidad y calidad, ¿cuánto le van a complicar las cosas estos jugadores para el derbi de Champions? Bueno, hasta el final me van a complicar las cosas, pero bueno... Después te digo eso y luego te digo que, bueno, sábado ya tenemos un partido y vamos a ver cómo lo vamos a preparar. Luego viene el martes, luego otra vez el sábado. Bueno, lo bueno es que estamos todos preparados, estamos todos enchufados y para mí es lo más importante. Sí, Zidane, aquí buenas noches. Alejandro Romero en directo para el transistor de Onda Cero. Enhorabuena por la victoria. Es evidente que esto abre un nuevo debate, o continúa con el debate o lo acrecienta el debate después de esta victoria y cómo se ha conseguido, no solamente por la solvencia, los seis goles, sino el fútbol que ha desarrollado el equipo, que ha sido probablemente, yo creo que si no el mejor, casi el mejor de la temporada, por la precisión, la velocidad, el juego. Esto vuelve a abrir el debate, ¿no? Bueno, este equipo o el otro equipo de la BBC. Bueno, el debate siempre, como tú dices, siempre va a estar hasta el final, pero yo me quedo con la sensación que todos son importantes y lo demuestra cada vez que tenga oportunidad de hacerlo, lo hacen. Luego, como siempre, vamos a ver el sábado, luego el martes, luego... Y la complicación que yo tengo, que tengo que elegir, tengo que hacer un equipo cada vez y bueno, es verdad que vas a decir tú a uno después de esta actuación que no va a jugar el partido siguiente. Bueno, es complicado, pero bueno. Yo creo que todos entienden que la complicación es esa, teniendo a esta plantilla que son de verdad. Todo es fenomenal, bueno, hasta el final va a ser así. Y el sábado ya tengo que elegir con los 24 y voy a hacer lo mismo. Buenas noches, míster. Por aquí, Mario Torrejón, en directo para el larguero de la carrera SER. Andando un poco con la pregunta de Alejandro, quería preguntarle si usted tiene claro, después de exhibiciones, que no es la primera vez que vemos exhibiciones como la de Isco, Asensio, Morata, James, Kovacic en esta temporada, ¿usted se plantea que el equipo B tiene que seguir siendo el equipo B y el equipo A el equipo A? ¿O hay jugadores que pueden permutar ahí? Pero para mí no hay equipo A o equipo B, porque los demás, los que juegan mucho también, juegan bien, no es que lo hacen mal, por eso que nosotros somos todos juntos en el mismo barco y ya está. Hasta el final va a ser así, luego el próximo año veremos. Gracias.